Mi nombre es Arnold Torres, del programa de Ingeniería y Energías Renovables. Hoy estuvimos en la ceremonia de clausura La Semana Solar y en el programa de difusión en Energía Solar. Una serie de capacitaciones acerca de energías renovables y de energía solar que se realizó en cuatro instituciones educativas de la ciudad de Neiva. El colegio Jairo Morena Liscano, el colegio José Estacio Rivera, el colegio INEN y el colegio Humberto Taforchal. Para mí fue una gran experiencia ya que es una gran forma de nosotros intermediar con la universidad y con el colegio ya que podemos conocer mucho más el camino de estos proyectos que genera la universidad. Interesante ese proyecto de difusión de energía solar porque despierta en nuestros estudiantes el interés por la conservación del medio ambiente y desde luego del planeta. Igualmente los lleva a profundizar y a investigar para estar actualizados y a corte con las nuevas tecnologías. La palabra para construir un mundo nuevo donde vivir sin las mentiras que hacen sufrir Solaridad la he escrito yo para que pueda iluminar Solaridad la he你的